Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En este video veremos los grandes beneficios que se obtienen cuando tomamos agua de limón en la mañana con el estómago vacío y el modo correcto de prepararla para obtener los máximos beneficios. Cada día aparecen nuevas y diferentes tipos de bebidas que prometen cosas como ayudar a perder peso o proporcionar uno que otro beneficio para la salud y aunque muchas de ellas pueden proporcionar los beneficios prometidos, lo cierto es que si no se preparan de la manera correcta, los resultados podrían ser menor a lo esperado por lo que la preparación es muy importante. Una de las tendencias de estos tiempos es beber agua de limón temprano en la mañana con el estómago vacío, la cual verdaderamente proporciona muchos beneficios para la salud. Sin embargo, una gran cantidad de personas utilizan el método de preparación incorrecto por lo que los resultados que reciben de tomarla son mínimos. Simplemente exprimiendo un limón en una taza de agua no es suficiente para cosechar todos los beneficios que esta bebida nos ofrece. La mayor parte de los nutrientes del limón se encuentran en la pulpa y en la cáscara y cuando solamente se utiliza el jugo se está utilizando una pequeña cantidad de los nutrientes. Por lo tanto, si tomas agua de limón con el estómago vacío y lo estás haciendo de esa manera, los beneficios que estás obteniendo ni se acercan a lo que puedes conseguir de esta bebida. De modo que si ya la tomas o decides empezar a tomarla, te sugiero prepararla como te mostraré en un momentito y los resultados que vas a obtener verdaderamente podrían sorprenderte. Dentro de los beneficios de tomar agua de limón se destacan los siguientes. Número uno, mejora la digestión. Los ingredientes presentes en el limón aumentan la producción de bilis, lo que promueve una digestión saludable, además de que ayudan en la eliminación de toxinas del cuerpo y a deshacerse de problemas relacionados con la digestión, incluyendo hinchazón, diarrea y estreñimiento. Número dos, fortalece la inmunidad. Esta agua ayuda a mejorar y fortalecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo y sus propiedades antibacterianas también ayudan en la prevención de las infecciones y a combatir el resfriado y la gripe. Número tres, aumenta la energía. Dado que el jugo de limón es rico en vitamina B, vitamina C, fósforo, hidratos de carbono y proteínas, esta agua actúa como un refuerzo de energía natural. Número cuatro, promueve la salud de las articulaciones. El beber esta agua con el estómago vacío le facilita al cuerpo eliminar el ácido úrico, que es una de las principales razones de inflamación y dolor en las articulaciones. Número cinco, promueve la pérdida de peso. Esta bebida contiene una alta cantidad de fibra pectina, la cual suprime el apetito y te mantiene lleno durante más tiempo. También ayuda a deshacerse de exceso de grasa en el vientre. Número seis, limpia el tracto urinario. El agua de limón actúa como un diurético y ayuda a estimular la producción de orina, lo que limpia el tracto urinario. También cambia los niveles de pH del tracto urinario, lo que disminuye considerablemente la producción y multiplicación de bacterias malas. Número siete, controla la presión arterial. El agua de limón limpia el sistema linfático y mantiene al cuerpo hidratado, lo que no solamente disminuye la presión arterial, sino que también reduce el estrés, mejora la función cerebral y mejora el ciclo de sueño. Número ocho, elimina infecciones de la garganta. Beber agua de limón con el estómago vacío regularmente puede reducir el riesgo de dolor y otras infecciones de la garganta. También ayuda a tratar el asma y otros problemas respiratorios. Y número nueve, promueve una piel saludable. Esta agua promueve el desarrollo de nuevas células, además de prevenir la aparición de acné y manchas en la piel. Para preparar esta bebida vas a necesitar dos litros de agua, cinco limones y opcionalmente dos o tres cucharadas de miel. Las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de la miel van a aumentar aún más sus beneficios medicinales, además de darle un mejor sabor. Para prepararla correctamente, haz lo siguiente. Pones a hervir dos litros de agua y cuando empiece a hervir le agregas los limones cortados en mitades. Dejas hervir a fuego medio durante cinco minutos para que el agua absorba nutrientes de la cáscara y la pulpa de los limones y a continuación retiras del fuego, dejas enfriar un poco, filtras el agua, le exprimes los limones, le agregas opcionalmente dos o tres cucharadas de miel y tu agua está lista para tomar. La echas en un envase, la pones en la nevera y te tomas un vaso en las mañanas con el estómago vacío. Haz esto todos los días y en tan solo una semana vas a empezar a notar los resultados. Algo a tener muy en cuenta es que debes calentar la porción que te vayas a tomar. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a ver estos otros videos y te estaré muy agradecido si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.